Señor, abre mis labios y mi boca no llorará, o alabanza. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. El hombre de manos inocentes y puro corazón, venid, adorémosle. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. El hombre de manos inocentes y puro corazón, venid, adorémosle. Por tonés, alzad los inteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. El hombre de manos inocentes y puro corazón, venid, adorémosle. El hombre de manos inocentes y puro corazón, venid, adorémosle. El hombre de manos inocentes y puro corazón, venid, adorémosle. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de manos inocentes y puro corazón, venid, adorémosle. El hombre de manos inocentes y puro corazón, venid, adorémosle. Por los siglos de los siglos, amén. 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 Oh Dios, tú eres mío, por ti adoró, mi alma está sedienta de ti, mi alma tiene ansia de ti, como tierra reciclada, acostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, gracias de las manos y mojándote, me saciaré de mancares exquisitos, y mis labios te alabarán luminosos. En el hecho me acuerdo de ti, y me han prometido en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas tanto confundido. Mi alma es paul y aquí, y tu tierra me sostiene, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como es el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amén. ¿A la ssssssssssssss y alán? A la ssssssss asssssssssssssssssssssssssssss. El ángel dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría, hoy nos ha nacido el salvador del mundo, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando a bonitos conocidos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, aguas del espacio, bendecida al Señor, en el sitio del Señor, bendecida al Señor, stor y una, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, y un día a iglesia, bendecida al Señor, y lejos todos, bendecida al Señor, fomo y calor, bendecida al Señor, fríos y delamas, bendecida al Señor, Procíos y legadas, bendecidas el Señor, hermanas y hielos, bendecidas el Señor. Descarchas y lleves, bendecidas el Señor, noche y día, bendecidas el Señor. Luz y tinieblas, bendecidas el Señor, rayos y nubes, bendecidas el Señor. Bendiga la tierra al Señor, desárselo por himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecidas el Señor, cuando termine la tierra, bendigidas el Señor. Manas y hielos, bendecidas el Señor, mares y ríos, bendecidas el Señor. Descarchas y lleves, bendecidas el Señor, ames del cielo, bendecidas el Señor. Mieras y ganados, bendecidas el Señor, resalzando con himnos por los siglos, hijos de los hombres, bendecidas el Señor, bendiga Israel al Señor. Hacerdotes del Señor, bendecidas el Señor, siervos del Señor, bendecidas el Señor. Almas y espíritus justos, bendecidas el Señor, santos y miles de oración, bendecidas el Señor. Amén. Amén. Así, Misael, bendecida al Señor, ensalzando a tu ritmos por los siglos. Bendicamos al Padre, al Espíritu Santo, ensalzando a tu ritmos por los siglos. Bendito es el Señor, el abogado del cielo, alabado y glorioso y ensalzando a tu ritmos por los siglos. El abogado del Señor, los pastores, os anunció una gran alegría, hoy a sanación y al salvador del mundo. Aleluya. Hoy nos ha nacido un niño, que se llama Dios poderoso. Aleluya. Cantarás el Señor, magnífico nuevo, resuelve su alabanza en la sangre de los fieles. Él sabe que Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabado su nombre con danzas, cantante con tambores y sin hadas. Porque el Señor amaba su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los hieles despeguen su gloria, y canten cuidosos sentidas. Con gritores a Dios en la boca, y espadas de los tiros en las manos. Para tu madre, cantante los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones. Sucedando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Que ejecutar la sentencia dictada, que es un honor para todos sus seres. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Laurén en el principio, ahora y siempre. Con los siglos de los siglos, amén. Hoy nos ha nacido un niño. Vestima a Dios poderoso, aleluya. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado Lleva sobre sus hombros el señorío y será llamado Consejero Admirable Dios Poderoso, Padre Sepiterno y Príncipe de la Paz El Señor revela su salvación, aleluya, aleluya El Señor revela su salvación, aleluya, aleluya Los confines de la tierra la han contemplado Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor revela su salvación, aleluya, aleluya Al nacer el Señor Los ángeles cantaban diciendo La salvación es de nuestro Dios Está secado en el trono y en el portero Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y venido a su pueblo Sosucitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Se ha apreciado desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los cielos Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza El juramento que juró a nuestro Padre Hablan Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profetas del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Arruciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tierra Y en sombra del muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al nacer el Señor Los ángeles cantaban Quisiendo La salvación Es de nuestro Dios Oremos a Cristo el Señor En quien el Padre ha querido renovar todas las cosas Y digámosle Hijo amado de Dios Escucha nuestra oración Hijo amado de Dios Escucha nuestra oración Hijo de Dios Que en el principio estabas junto al Padre Ya llegara el tiempo señalado por Él Quisiste que quisiste nacer como hombre Haz que todos nos amemos como hermanos Hijo amado de Dios Hijo amado de Dios Escucha nuestra oración Hijo amado de Dios Escucha nuestra oración Gracias a Jesucristo No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Concednos Dios Dios Todopoderoso Que el nacimiento de tu Hijo Nuestra carne mortal Nos libre de la antigua servidumbre del pecado Que pesa aún sobre nosotros Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Amén 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 Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey Oremos Señor Dios que por la fecunda virginidad de María Diste al género humano el don de la salvación eterna Con seno sentir la interción de aquella por quien recibimos al autor de la vida Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Venimos buscando al Señor Ya que a tu hijo Jesús Veniste en la vida Por Cristo vivamos también Salve, oh Madre de Dios Y Madre del hombre Venimos buscando al Señor Ya que a tu hijo Jesús Veniste en la vida Por Cristo vivamos también Hablaremos al Señor Por los ojos Y llevamos a Dios con alegría Cantando que nos pasare Salve, oh Madre de Dios Y Madre del hombre Venimos buscando al Señor Ya que a tu hijo Jesús Veniste en la vida Con Cristo vivamos también Venimos en su relojando gracias Avancemos con sus adios rengerinos Alabando y bendiciendo su nombre Salve, oh Madre de Dios Y Madre del hombre Venimos buscando al Señor Ya que a tu hijo Jesús Veniste en la vida Por Cristo vivamos también En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Dios Nuestro Padre Que se han manifestado en Cristo Nacido para nuestra salvación Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Bienvenidos hermanos Nos encontramos en la casita De nuestra madre Dando gracias Porque dio a luz A la luz del mundo Porque dio vida Al que nos da la vida Vamos a vivir esta Navidad Mirándola y dejándonos mirar por ella Pidamos que el Señor Nos llene de gracia Para que también Hoy que nos presentamos En el templo Podamos bendecir su nombre Como la anciana Ana Hoy pedimos al Señor Que bendiga a nuestros hermanos peregrinos En esta peregrinación familiar Por sus difuntos también Narciso Romero Juan Fernando Manuel Angelino Y David Gutiérrez Pedimos como lo hacemos siempre A esta hora Por nuestros bienhechores Vivos y difuntos De la Basílica Y del venable Cabildo de Guadalupe Y nos unimos A los radioescuchas De Esne el Sembrador Que en este momento Pues unen su oración Por medio de la radio Con humildad Pidamos perdón de nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre dice A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intersean por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia A nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Por tu inmensa gloria Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Te damos gracias Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres que ama el Señor 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 Dios en el cielo Dios Padre todo poderoso Señor y como único Jesucristo Señor Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres que ama el Señor Que tu inmensa Señor ten piedad El pecado del mundo Él es el pecado del mundo Y en la tierra 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 de nosotros gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que ama el Señor porque sólo tú eres santo sólo tu Señor sólo tu buenísimo Jesucristo por el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que ama el Señor amén 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 orén consenos Dios todopoderoso que viéndonos sujetos a la antigua esclavitud bajo el yugo del pecado nos libere el nuevo nacimiento según la carne de tu unigénito Él que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos De la primera carta del apóstol San Juan Les escribo a ustedes, hijitos Porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús Les escribo a ustedes, padres Porque conocen al que existe desde el principio Les escribo a ustedes, jóvenes Porque han vencido al demonio Les he escrito a ustedes, hijitos Porque conocen al Padre Les he escrito a ustedes, padres Porque conocen al que existe desde el principio Les he escrito a ustedes, jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Palabra de Dios. Alaben al Señor, todos los pueblos. Alaben al Señor, todos los pueblos. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder. Y tributenle honores a su nombre. Álame al Señor, todos los pueblos. Ofrezcanle en sus atrios sacrificios. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Álame al Señor, todos los pueblos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. El afianzo con su poder el orbe. Gobierna a los pueblos. Gobierna a las naciones con justicia. Álame al Señor, todos los pueblos. Álame al Señor, todos los pueblos. Álame al Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un día sagrado ha brillado para nosotros. Venga, naciones, se adoren al Señor. Porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó a Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti! ¡Explor! Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridos hermanos, durante la Navidad se nos propone meditar también la presentación del Niño Jesús en el Templo. Ayer escuchamos cómo el anciano Simeón profetiza lo que va a hacer de ese niño y lo que María también ha de sufrir por ese niño. Hoy se nos habla de otra anciana, Ana, hija de Fanuel. Y esta circunstancia es muy interesante. Son ancianos los dos. Es una cuestión que nos habla de un pueblo, sí con sabiduría, pero también un pueblo viejito. Viene Cristo a renovar, viene el Nuevo Testamento, viene la novedad. No para que olviden la sabiduría, sino para renovarse, revivir, para dar gloria a Dios en un espíritu alegre. Simeón y Ana reciben al Niño en el Templo, pero no solamente, lo reciben como Templo. Se presentan ellos al Templo, no solamente el Niño es presentado. Es el pueblo de Israel que esperaba la liberación, que esperaba al Mesías. Mientras uno lo recibe como profeta, Ana, lo recibe como el pueblo fiel, el pueblo que se ha mantenido en el Señor, que no anda disperso ni buscando otras circunstancias u otros dioses. Es el pueblo fiel, lo recibe a nombre del pueblo fiel. La palabra Ana es muy interesante. Recordemos que aún así se llamaba la mamá de nuestra Madre Santísima, Ana. Ana viene de un verbo hebreo que significa gracia. Es Dios que nos mira con su gracia, es Dios que nos da la gracia, es Dios que nos bendice. Con esas mismas palabras fue saludada María por el ángel Gabriel, el verbo Hanán. Con Ana viene la circunstancia, pues, el pueblo se siente bendecido por Dios, se siente agraciado, siente que Dios lo mira y lo bendice, que le da su protección y es entonces cuando manifiesta la salvación. Con Ana viene el sentido, pues, de dar gracias a Dios, recibir su gracia, bendecir su nombre. Y lo hace en el templo, el pueblo fiel, el resto de Israel, se acerca al Señor a bendecirlo, a nombre de todos ellos, como los pastores que fueron corriendo al pesebre. Ana va al templo. Mientras en el pesebre brillará una estrella, el Señor será reconocido como luz de las naciones, gloria del pueblo de Israel. Es un simbolismo muy estrecho. ¿Por qué nos encontramos nosotros en el templo? Nos encontramos mirando al pesebre, mirando a aquella que dio posada en su vientre al Salvador del Mundo, al Mesías, al Redentor, al Hijo de Dios, al Verbo Eterno del Padre. Estamos en el templo saludándola también a ella, como lo hicieron los ancianos. Estamos bendiciendo a Dios y esperando su gracia, que nos bendiga, que nos proteja, que nos anime. Pero también para ir a corresponder, porque la gracia no es nada más un depósito, la gracia es extensión. Recibimos la gracia de Dios y tenemos obligación de irla a compartir. La misericordia de Dios que se manifieste en nuestras vidas, perdonándonos y dándonos vida, para que nosotros vayamos a perdonar y a convivir con nuestros hermanos. Hoy nos mira el Señor con alegría, nos da su gracia, nos bendice. Y lo hace también nuestra Madre, para que vayamos a construir su casita, para que vayamos a compartir la alegría, esa alegría de sabernos salvados, redimidos, perdonados, pero saber también que como hijos de Dios tenemos la obligación de ir a sembrar el amor, para que el Señor sea bendecido en todo lugar. Hermanos, vayamos como Cristo, a seguir creciendo en edad, sabiduría, prudencia y gracia. Vayamos para que el mundo conozca que el Señor está en medio de nosotros, para que entonces su nombre también sea bendecido y esa gracia que recibimos sea pues un fruto que dé gloria a Dios en cada momento y en todo instante. Dios nos bendiga a todos. Oremos a Jesús el Señor, que como el Esposo que sale de su alcoba, ha brillado como Salvador de los hombres para librarnos de la oscuridad e inaugurar un reino de luz y felicidad. Oremos diciendo, te rogamos, óyenos. Por los pastores de la iglesia, para que mediten en su corazón lo que han oído del Hijo de Dios hecho hombre y lo anuncien con celo a sus hermanos. Oremos, te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan los pueblos, para que dirijan sus decisiones hacia una verdadera paz y no aparten nunca a sus súbditos del camino que conduce a Cristo. Oremos, te rogamos, óyenos. Por los débiles, los oprimidos y los que sufren, para que experimenten la presencia del Señor y su brazo poderoso, para que sepamos recibir a Cristo, como lo recibió María y con ella conservemos y meditemos sus palabras en nuestro corazón. Oremos, te rogamos, óyenos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Te rogamos, óyenos. Por las familias peregrinas, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, Narciso Romero, Juan Fernando Cayón, Manuela Angelino y David Gutiérrez, oremos. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que por medio de Santa María Virgen, has dado al mundo a tu Hijo, gloria de Israel y luz de todos los pueblos. Escucha nuestras oraciones y consenos, que a imitación de María, proclamemos a Cristo como Redentor y lo adoremos como Dios Salvador, el que vi reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ponte vocal, que río se servía a ofrecernos con Cristo en el altar. Todos sus tiernos, a todos los hermanos, abrazados en fe y caridad. Abrazados en fe y caridad. En el altar ponemos nuestra vida. Oh, ser sin pena, eso es un ciudadano. He de los sábados a Cristo unidos por conquistar el mundo a tu amor. Por conquistar el mundo a tu amor. Dios de volcán, venimos este día a ofrecernos con Cristo en el altar. Somos sus tiernos, a todos los hermanos, abrazados en fe y caridad. Abrazados en fe y caridad. Amén. 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 Amén, hermanos, para que esta nuestra familia remite en torno a Cristo. Pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Por él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no sólo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozozoos diciendo... Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, quiero cesar del cielo y la tierra de tu gloria, gozada en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor, gozada en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, le pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y Dante, gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el Día Santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra comunista. Danos hoy nuestro pan de cálculo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los infelos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para la cena Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Virgen sin mancha Bendita tú Entre todas las hijas de Eva Y el fruto de tu seno Y el fruto de tu seno Bendito sea 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 Amén. 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 Señor Dios, que nos unes a ti al permitirnos participar en tus sacramentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones, y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 bendición Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.